tiene un precio que va de los 6 mil a 8 mil pesos dependiendo donde lo compres 32 gigabytes de almacenamiento 2 gigabytes de memoria ram una sola cámara trasera así es escucharon bien una sola cámara trasera aún se vende en la página de apple es el iphone 7 y vamos a ver si vale la pena de cara al 2020 quédate con nosotros porque te lo cuento buen día amigos esto no se desee el gracias a todos por acompañarnos en un vídeo más aquí desde la cima del éxito celebrando que ya estamos a nada de ser 200 suscriptores subiendo como la espuma señores marciano y se agarren se que voy por ustedes estamos aquí en otra edición hoy les traigo el iphone 7 a secas la versión pequeña salió en el 2016 en septiembre ya tiene tres años poco más y actualmente es un equipo muy asequible al alcance de la mayoría de nosotros y vamos a ver si vale la pena empezar hablando de su apartado estético el equipo mide 138 por 67 milímetros pesa 138 gramos es muy ligero y muy delgado apenas 7 milímetros de ancho lo que de entrada lo hace súper cómodo y práctico para traerlo en el día a día aún con protector por la parte trasera encontramos una construcción en aluminio que me encanta porque no hay nada de huellas nada de manchas y obviamente si se te caía lo más que podía pasar era una bolladura pequeña no como ahora que se rompen y se ven todos feos verdad mi note 10 ya no aguantan nada el diseño era muy limpio ya que las antenas venían por la parte de arriba a los laterales encontrábamos del lado izquierdo botón de subir y bajar volumen y este interruptor que es súper útil para ponerlo en silencio del otro lado el botón de encendido y bloqueo era toda la botonera que encontramos aquí en los laterales en la parte de abajo parecieran dos altavoces pero solo el del lado derecho lo es el otro es un micrófono que está disfrazado de altavoz no tenemos ya puerto de puerto jack de 3.5 pero si contamos con un botón home que además es lector de huellas para desbloquear la pantalla que es de 4.7 pulgadas ips y les voy a decir lo primero el equipo es ligero es delgado es muy cómodo en el día a día tienes bloqueo por huella y tiene una pantalla de muy muy buena calidad colores muy disfrutables es un teléfono que obviamente tiene bordes y márgenes pero no es nada feo para su propio tamaño la pantalla se siente de buen tamaño realmente a pesar de que en los números se escucha ya una pantalla pequeña el tema de las cámaras este equipo tiene 12 megapíxeles en su cámara principal con apertura a 1.8 y graba a 4k a 30 frames por segundo la cámara delantera tiene 7 megapíxeles y graba hasta en 1080 esta cámara nos demuestra que no siempre más es mejor ya que a pesar de ser pocos megapíxeles su apertura permite tomar buenas fotos en condiciones de buena iluminación realmente son buenas fotos no son nada espectacular pero si me sorprendió el resultado de las fotos que tomamos ya que sólo es una cámara y de 12 megapíxeles obviamente no vamos a buscar gran angular no busquemos el objetivo ni efecto de desenfoque pero las fotos en términos simples son muy buenas la calidad de grabación también es muy respetable lo que lo convierte en una buena cámara si es que te decantas por comparte uno de estos sobre todo por el costo el rendimiento es bastante fluido y juegos como el pug y los podrás jugar sin ningún problema los gráficos se ven bastante agradables yo creí que iban a verse más más feos la verdad o de una calidad más baja pero no realmente son muy agradables los gráficos de este juego a la vista y una respuesta muy buena sin que se trabe o tenga lag en las animaciones y aunque yo en lo personal ya me acostumbré a las pantallas más grandes pues como lo pueden ver aquí les demostré que aún en pantallas pequeñas sigo siendo un killer tú también podrás jugar con comodidad ya que aunque lo parezca la pantalla no es precisamente pequeña aunque ten en cuenta que dos o tres partidas le van a dar un bajón a la batería muy sabroso y aparte se calienta un tanto no es como que te causa quemaduras de tercer grado pero si lo vas a sentir bastante calientito el paso de una dos tres partidas eso tenlo en cuenta quizá con lo que más vas a batallar en los juegos más pesados y sería que al sólo tener 32 gigabytes de almacenamiento las aplicaciones que podrás tener pues van a ser contadas si a esto le suma las fotografías y los vídeos en 4k que tomes aunque si lo tuyo lo tuyo es comprar un celular para jugar pues quizá no te vayas a comprar este que te quede claro que este equipo sólo tiene certificación contra salpicaduras y aunque en algunos canales los han llegado a mojar es algo que yo no te recomiendo para nada no cuenta con carga inalámbrica ni carga rápida en su majestuosa batería de 1960 miliamperios así es escuchaste bien ni siquiera 2000 cerraditos le pudieron poner pero bueno no vas a tener mucha autonomía sobre todo si juegas como se los comenté y si tardas un par de horas en cargar porque la carga pues no es nada rápida este todavía es de los que se cargan con el cuadrito más pequeño de del iphone pero aún así es un equipo que se disfruta mucho su costo en tienda va de los seis mil a los ocho mil pesos que vendrían siendo 300 a 400 dólares y por este costo no te lo recomiendo pues ya que puedes comprarte alguno más actualizado sobre todo sin bordes pero si encuentras un semi nuevo que tenga buena pinta que esté de buen trato y pretendes comprarlo de segunda mano que es como te lo puedo sugerir digamos por tres mil quinientos pesos a tres mil aproximadamente que serían 150 170 dólares que de hecho es lo que éste me costó y en lo que lo voy a vender en unos días adelante es un equipo que aún se disfruta y que aunque su pantalla ha quedado un poco desactualizada por el tema de los bordes y que ya ahorita todos los celulares hasta los gama baja vienen con todo pantalla sigue siendo un móvil muy confiable y muy fluido por encima de varios de gama media baja entonces de comparte un gama media baja comparte uno de estos definitivamente aquí estaría mi recomendación sin lugar a dudas ya que pues este fue un gama alta en sus en sus ayeres amigos esto es todo por mi parte si te gustó el vídeo compártelo para llegar a más personas suscríbete al canal si aún no lo haces recuerda que tendremos sorteos al llegar a los mil suscriptores síganos en redes sociales y entérate de lo último que nos llega al canal y de noticias interesantes sobre los gadgets yo soy no sé de cel y nos vemos en el siguiente vídeo